Nosotros tenemos mucho que degustar. Sí, a través de Hugo, porque acá no llega nada. Sí, acá estamos tomando mate solamente, pero Hugo de Cuco tiene millones de ofertas de productos nuestros, argentinos, que están en distintas partes de nuestro país y que hoy se juntan para dar inicio a lo que es Raíz, esta feria gastronómica en la que Hugo de Cuco está paseando y recorriendo. ¿Cómo va esa recorrida, Hugo? Bueno, aquí estamos, chicas, aquí estamos. Miren el lugar donde estamos. Esto es un poco fantasía. Mira, ya estuvimos en la parte de los dulces. Ahora viene lo que sería la entrada. Estamos haciendo las cosas al revés, pero es como a mí me gusta. Primero dulce y ahora vamos a ir a esto. Miren lo que hay acá. Esto es lo gourmet. Aquí hay quesos, hay salames. ¿Qué más hay? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tenemos acá? Salames ahumados de ciervo, jamón de ciervo ahumado, jamón de jabalí ahumado, quesos ahumados. ¿De dónde son ustedes? De Valeria del Mar. De Valeria del Mar. Mirá qué bueno. ¿Podemos probar alguno? Sí. ¿Qué es esto que tenés? Salame ahumado de ciervo. Salame ahumado de ciervo. Mirá, Laurita, mirá. Mirá lo que es esto. ¿Te gusta el salame de ciervo? Me gusta, me gustan también los quesos y me gusta mucho Valeria del Mar. Así que un besito muy grande para todos los que están allá. Bueno, mirá. Mirá lo que es este pedacito. Mirá, ¿lo ves? Ahora no lo ves más. Mirá. Oh, está bueno. ¿Y eso qué es? Qué mala. Queso gouda ahumado. Ahumado. ¿Qué tipo de queso es este? Me interesa ese quesito. El queso es un queso gouda de vaca ahumado. Mirá, ¿qué características tiene por ahí diferencia con otro queso? Es parecido a un pate gran, lo único que está ahumado. Compre, Hugo, compre y tráigalo mañana. Porque lo ahumado le da como ese sabor especial. Digo que lo compre y lo traiga mañana tal cual lo prometió. Bueno, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Por ahí lo llevamos puesto. Por ahí lo llevamos puesto. Bueno, ¿y qué más tenemos aquí? A ver, mirá. ¿Eso qué es? ¿Un jamón crudo? Esto es un jamón de jabalí ahumado. ¡Uy! Sabés lo que sé. No, no sabés lo que sé. Hugo, me gustaría... Mirá lo que sé. Mirá, mientras vos degustás, degustá tranquilo. Yo quiero que vos le hagas la pregunta ahí a los productores. ¿Cómo es el proceso de ahumado para lograr que estos embutidos tengan ese sabor, ese toque especial? Esto se ahuma con una mezcla de siete maderas distintas. ¿Siete maderas? Sí, señor. ¿Y esto lo hacen ustedes? Lo hacemos todos nosotros en Valeria del Mar. ¿Y en este caso el jabalí de dónde es? De la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Gracias, muchachos. Los dejo porque sigo recorriendo. Sigo recorriendo. Nos vamos a ir para otro lado. Imagínense la cantidad de stands que hay. Y hay actividades todo el tiempo. Están los muchachos de cocineros argentinos ahí haciendo presentaciones. Me vengo acá. Maestro Comanda, ¿todo bien? Mirá, salamines, queso, todo gourmet. Me meto acá, mirá cómo estoy acá, qué fantasía. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés acá? ¿De dónde son ustedes? Somos de San Antonio de Areco. San Antonio. Y tenemos salames, queso, bondiola, jamones crudos. ¿Y este quesito qué es? ¿Qué tipo de queso? Natural. ¿Lo podemos probar? Sí, cómo no. Esto es fantasía, chica. Voy a probar todos los stands. ¿Saben cómo termino hoy, no? Mirá lo que sí. Juntito, ya llegaste a pasar por el sector porque, si bien tengo entendido, también hay un sector de comida vegana, macrobiótica, vegetariana, y eso para nuestro compañero Nico está buenísimo. Sí, sí, hay uno, pero está en el otro stand porque está dividido por stands. Ah, muy bien. Y en un ratito estoy. Mirá cómo estoy entre los salamines y las hondiolitas colgados. Mirá qué fenómeno. Bueno, miren este pedacito de queso, lo que es esta maravilla. Bueno, está espectacular. Gracias, maestro. Hasta luego. Seguimos, seguimos la recorrida porque quiero mostrar un montón de cosas. Que venga la cámara por acá. Permiso. Hay mucha gente. Les digo, esto abrió a una y media, dos de la tarde, y empezó, por supuesto, a llenarse de a poquito. Hugo, te hago una consulta a ver si vos tenés un poco más claro el horario, porque la feria extiende el horario a lo que normalmente está abierto Tecnópolis. ¿Hasta qué hora se puede visitar la feria, Raíz? Tengo entendido que es hasta las 23, está hasta las 23 horas la feria. Muy bien. La feria hasta las 23. Investigame si va a haber alguna cocción particular y especial para el Día de la Madre del domingo, pero eso te lo dejo para después, para que lo vayas investigando. Sí, el domingo seguramente el Día de la Madre va a haber mucha más gente, imagínense, aparte es el día de cierre de clausura. Seguimos un poquito la recorrida, mirá. Muy bien. Mirá lo que hay acá. A ver, fíjense, hay nueces, tenemos nueces, veo avellanas. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tiene usted por aquí? ¿De dónde es? De Mendoza. De Mendoza. Acá tenemos un octógono que tiene... Octógono, ¿qué tiene esto? Un poquito de todo. Tiene de todo. Avellana, castaña, nueces, pistacho, maní, almendras, que son pepitas de hueco. Uy, qué bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De Mendoza, ¿eh? De Mendoza. ¿De qué parte de Mendoza? De Tupungato. De Tupungato. Un saludo muy grande para todos los amigos de Tupungato. Bueno, amigos, nos quedamos por aquí. En un ratito regresamos. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Estamos pasando realmente muy bien. Cada vez más gente. Les digo, por momentos se hace difícil transitar. Ya regresamos. Cuando quieran, aquí estamos. Yo creo que esa bandeja octogonal, acá el estudio fue la que más aplaudió. Pero los muchachos, pero aplaudimos. Esa debería llegar. Esa debería llegar mañana. La verdad que podría ser una tensión con todos nosotros. Y debería, debería. Tampoco tiempo en el salario. Debería traer algo para ustedes aquí.